El mundo de repente se detiene y tienes que empezar a releer todo lo que has vivido. Esa situación la había muchas personas en este país, en todo el mundo. Y otro día estuve con unas cuantas de ellas. Y salí de ahí y las dos horas siguientes a estar con ellas, me hice preguntas que hacía años no me hacía y que creo que han cambiado mi forma de pensar. Yo no sé lo que tiene que ser vivir con esta enfermedad, pero bueno. Y les agradezco mucho esas dos horas y les dedico con todo mi amor y con todo mi cariño y con toda mi energía para ellas esta canción por encima de la bruma. Vamos a ver. Pero también por el fin, la madera bruma, no me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo, y la duda, ya no es duda. Quiero seguir y recuperar el fin porque perdí, olvidarme de las cosas que no importan. Soy valiente y tengo fe, por corazón de monar, porque nos unen recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente y tengo fe, por corazón de monar, cada beso, cada beso, cada beso, cada beso, cada beso, cada beso. Soy valiente y tengo fe, por corazón de monar, cada beso, cada beso, cada beso. Soy valiente y tengo fe, por corazón de monar, cada beso, cada beso, cada beso. Soy valiente y tengo fe, por corazón de monar, cada beso, cada beso, cada beso, cada beso. Soy valiente y tengo fe, por corazón de monar, cada beso, cada beso, cada beso. Soy valiente y tengo fe, por corazón de monar, cada beso, cada beso, cada beso, cada beso. Ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe. Por todo lo que tengo nada. Que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente a perdonar a todo aquel que me ha ido. Y a entender lo que aprendí. Reinterpretando el camino. Soy yo mismo. Soy yo mismo. Y en este viaje en el mundo a mi interior. Esas dolores que liberan mi dolor. Y por favor no se me caen los pelos. Siento la vida en mi respiración. Toda mi rabia se convierte en compasión. Mientras transformo con amor el miedo. Toda mi rabia se convierte en compasión. Toda mi rabia se convierte en compasión. Toda mi rabia se convirtió en compasión. No me aprobio no meCh cielos. Solo me sided, además, un beso no mejourn.